Estamos en la isla de Tenerife, admirando el Teide desde Puerto de la Cruz, entre la plaza del Charco y el Muelle, Le Petit Bridge. Y bueno, recordando los tiempos en que vivimos en este pueblito, que fue muy bueno porque es un sitio muy acogedor, con gente muy buena, que nos trató muy bien y que pasamos momentos increíbles aquí. ¡Gracias! 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 Esta es la plaza del Charco, donde muchas veces vinimos a distraernos, a comernos un helado, a pasear un poquito en algún ratito libre. ¡Gracias! 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 una pasta que le queda la pasta que le queda En Tenerife, en la playa para surfistas de los reales, ahí como verán la arena es muy oscura porque estamos en zona puramente volcánica y ahí están los surfistas en la playa disfrutando del mar que está como un plato, lo que harán será tablas, odas no hay, pero ahí practican un poquito, ha estado todos estos días el mar espectacularmente tranquilo, el océano, eso no es el mar, eso es el océano atlántico para ustedes, estamos aquí disfrutando unos días en Tenerife, que hacía muchos años no veníamos y estamos realmente contentos y agradecidos de haber podido vivir en esta isla tan bella, tan bella. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos cerca de San Juan de la Rambla, entrando a San Juan de la Rambla, vía Garachico, y estamos viendo desde aquí un paisaje hermosísimo del puerto de la Cruz y algunos pueblos que le siguen como Santa Brígida y ya no me acuerdo los nombres. Saludos desde San Juan de la Rambla, chao. ¡Gracias! 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 Con un barranco impresionante a su espalda, San Juan de la Rambla queda en la costa de Tenerife. Y ahí ven ese barranco que es de un verdor y de una impresionante belleza, como lo pueden apreciar en el vídeo. Estamos en San Juan de la Rambla en un restaurante de pescado fresco, esperando para comer y hay una vista preciosa de lo que es el pueblo y el mar, etc. Estamos en la terraza del restaurante El Saucito en la Rambla y entonces hay una vista impresionante desde toda la costa norte de donde está Puerto la Cruz hasta esta parte de aquí. Yo voy a hacer una panorámica ahorita. Nos acabamos de comer allí en este restaurante un pescado fresco a la espalda y a la brasa de miedo. Besito. ¡Chao! 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 San Juan de la Rambla por dentro! ¡Chao! 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 ¡Pacíficitos! ¡Chao! ¡Chao! P laid last night ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!